Tenemos la pandilla completa ya, recomiendo a Mari y vamos de regreso a buscar los carros ahora para ir para que se te adora. Ya, con familia. Y aquí la pandilla, con los compañeros. Y los otros sobrinos, pero estos sobrinos están aquí. Y vienen de allá. Y bueno, está aquí, pasándola por las personas. Y que se despegue. Y está pasándola por el español ahí, hasta que se nos despegue. Porque es un secreto. ¿Cómo tú sabes dónde son las tribus de España, pero las de África? No se sabe para qué tribu, eh. Dice, ¿dónde está el...? Eso lo voy a investigar yo. Eso lo voy a investigar yo. ¿Qué pasa en Ecuador? 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 ¿Qué pasa en Ecuador?